Cada vez que voy bajando A mi querido ranchito Me dan ganas de ajondarle Y luego pegarle un grito A salud de mi dieciocho Lugar que traigo conmigo Cuanta alegría por mis venas Cada vez que voy llegando Y es que espero todo el año Para poder visitarlo Mi familia y mis amigos Me esperan con un fandango Hoy duranguense hasta el tope Rancherito natural A los Estados Unidos Un día tuve que emigrar No por mi gusto señores Sino por necesidad Allá en el dieciocho de marzo Viejo de oro que de niño Me ha enseñado a respetar Y a lo que más le agradezco Que me enseñó a trabajar En las carreras y gallos A mi me gusta apostar Por toda la rancherita Por toda la rancherada También me gusta pasear Con mis botas y tejanas Como me enseñó a trabajar Como me enseñó mi papá Adiós familia y amigos El Tarritaz El Tarritaz ya se va Pero no por mucho tiempo El otro año lo verán Con el gusto que trae siempre De su tierra a visitar